La primera razón por la que me veo como capitán es por la experiencia. Esto ya sería una tercera temporada como capitán, cosa que cada temporada uno va aprendiendo, uno va sabiendo qué es lo que puede pasar en las situaciones. Y bueno, creo que el conocimiento en base a experiencia sería la clave en esta capitán. Bueno, si yo fuera capitán, aportaría confianza y serenidad al equipo. Bueno, realmente tengo tres razones por las cuales me considero que debería ser un buen capitán. Una de las razones, la primera es responsabilidad. Me considero una persona responsable, siempre llego temprano a lo que son las prácticas, le exijo a los jueces que nos pongan todo el circuito completo. Me gusta siempre que el equipo amarillo practiquen el circuito que le toca al equipo amarillo. Andrés Gil se caracteriza por liderar siempre una marcha constante, no rendirse nunca en una competencia y perseverar, dar lo mejor de sí y generar más competitividad dentro de su equipo. Una de mis virtudes, yo diría que es la forma amistosa de llegar al pacto dentro de la competencia, porque vamos a decir que, por el contrario, siempre se han enfocado Calle 7 en dos equipos, una rivalidad y a veces la gente le quiere llamar enemigos, yo no les llamo enemigos, sino que por esa parte yo podría hacer ese trabajo de lidiar con todos los componentes de un equipo como de otro, ya que tengo una buena amistad con todos, así que yo diría que mi baza más fuerte, número uno, sería esta. Coraje, un rojo se tiene que caracterizar por ser aguerrido, por siempre ir a las pruebas con ganas de comerse la prueba, pienso que proyectarle eso al equipo es lo mejor que puede hacer. Diría que actitud es lo que marcaría mi capitanía, a diferencia de los otros capitanes. Actitud de querer siempre superarse, actitud de siempre tener la cabeza en alto, de que van a haber momentos malos, pero hay que saber frentear los problemas y las situaciones para de esa manera seguir adelante. Unidad, creo que podría aportar eso al equipo, pienso que un equipo es extremadamente importante el hecho de estar unido, la unión hace la fuerza. Me considero una persona sumamente estratega, yo me dedico siempre a analizar a los competidores, en las prácticas, veo en qué prueba le va bien, en qué prueba no le va bien. La honestidad, la honestidad de decirle a tu compañero de manera constructiva, frente a una crítica, diciéndole cuáles son sus virtudes y desventajas, sus déficits y sus problemas dentro de la competencia. Creo que esto nunca se ha visto en una capitanía, está bien ser positivos, pero está mucho mejor decir la verdad y que le digan la verdad a uno. ¡Gracias!